Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bendecido presente, Satnam, esta es mi verdad, ¿cómo estás? Soy Miranda, nuevamente estamos aquí conectados en el faro de la luz de Sirio. Hoy sí, junto a los Sirios presentes, siempre, pero digamos hoy más que nunca, porque estoy para compartirles desde una canalización y una técnica, que bueno, la verdad todavía no puedo creer que esté haciendo esto, pero bueno, cuando los guías se presentan y nos piden accionar, tomar decisiones y hacer lo que ellos ya saben, porque es algo que ya también decidimos desde arriba, bueno, acá estamos para compartir esta técnica, que es a través de frecuencias. Yo no hablo de nombres, porque creo que los nombres son más de acá, de la Tierra, arriba todo es energía, entonces me manejo desde ese lugar, por lo menos en lo personal. Bueno, acá tengo algo que les voy a compartir, que estuve trabajando toda esta semana y entre ayer a la madrugada me terminó de bajar la información. Guau, esto es muy nuevo para mí, es muy muy nuevo expresarme desde este lugar y haciendo estas cosas, pero bueno, aquí estamos junto a Sirio y esta energía de esta frecuencia azul, muchos la llaman azul zafiro, acá bueno, esa energía es esa energía sutil, en este caso sí es azul la que bajamos y la que desde el otro lado del velo la podemos ver que es totalmente azul. ¿Y por qué llama azul? Porque justamente la llama azul es la llama innovadora desde la modernización, es todo lo nuevo, es todo aquello que viene a crear nuevamente, desde este vacío que es el creador, porque para que yo manifieste una nueva realidad tiene que haber un vacío, que es cuando yo empiezo a dejar todo aquello que ya no soy, porque si yo sigo manteniendo y sosteniendo estructuras viejas, pensamientos antiguos, limitantes, personas, vínculos, laburos, no puedo manifestar esta nueva realidad. Entonces la flama azul viene también a eso, a innovar y a modernizarse con esta nueva era, justamente la de acuario, es como que lo veo muy sincronizado con eso. Bueno, el tema es muy parecido al prisma también, o sea, creo que nada es casual, y cuando baja a este plano donde estamos nosotros, justamente se fracciona en este color y se fractaliza con los colores de la frecuencia arcoiris, que no es más ni menos que justamente los colores del campo electromagnético, o sea, los siete colores que todos tenemos acá. Nadie tiene una frecuencia, o sea, todos manejamos todo, pero cada uno desde su individualidad sí tiene algo específico que lo identifica a los demás con los otros. Pero este arcoiris hace que atraviese nuestros campos y sobre todo nuestro cuerpo en este vehículo, en este plano, y ahí es cuando empieza esta nueva reprogramación y nos empieza a acompañar desde la nueva evolución. Yo acá hice este triángulo, que es el prisma que tengo arriba, desde Sirio, que también simboliza un triángulo hacia abajo que conecta con el chakra raíz del alma, y justamente estos dos prismas son lo que simboliza lo que es arriba y es abajo. Y está también vinculado y anclado justamente con esta energía que uno trae de arriba y la ancla en este plano, con estos puntos de inflexiones, que es lo que más o menos comenté en el reel que subí el sábado, que es lo que hace que uno se pueda recalibrar en esta tierra. No solo recalibrar, sino retroalimentarse. Esta energía de esta frecuencia, de esta llama azul, les cuento que es sumamente alegre. No solo, sí, sí, puede ser, cada uno lo llama como quiere, mercaba. Yo simplemente lo llamo triángulos. Es esa geometría que me conecta con el cielo y la tierra. Bueno, me perdí ahora. Les estaba diciendo. Bueno, esta energía entonces atravesa todo nuestro vehículo físico y una vez que hace ese recorrido, llega a ese chakra raíz del alma que está debajo del chakra raíz y ahí es cuando se dispara a todo nuestro campo electromagnético y ahí es cuando lo empieza a reprogramar. Lo empieza a reprogramar y esto está muy, también, lo que me bajó con esta llama azul es justamente el vacío creador que es lo que se genera acá, que es la nueva creación desde tu nueva realidad. Ah, y esto que les decía, la alegría. Porque estos sirios que están acompañándome hoy, que tengo uno de cada lado, son sumamente alegres y esta llama azul trae, además de innovación, de modernidad, trae mucha, mucha alegría. Muchísima alegría. Y no solo eso, sino también que trae la conexión con la zarza, con la propia zarza de cada uno, que es la transformadora. Y significa que acá, sorry que estoy así, pero estoy leyendo todos los apuntes, dinámica y movimiento, porque es lo que nos va a invitar esta nueva etapa en este nuevo proceso desde la evolución. Y esto es algo que vamos a ir usando desde lo individual hacia lo colectivo. Y después acá también lo que me decían es que el oro se empieza a transformar. El símbolo del oro es A-E, que significa justamente amanecer radiante. Entonces es como también lo llaman algunos el amanecer galáctico. Bueno, este nuevo amanecer, desde esta nueva reprogramación, que esto también lo que hace es erradicar definitivamente los implantes que puedan todavía llegar a sostener. Y esto, aclaro, que es una decisión de cada uno desde el camino que elige cada uno. Acá no se impone nada, cada uno se alinea y resuena con la energía que cree y quiere sostener. Y es decisión de cada uno. Como muchos hermanos deciden quedarse en una vieja programación, con creencias limitantes, otros también decidimos avanzar. Y en ese avanzar está si querés acompañarme o si no querés acompañarme. Pero la energía es hacia adelante, como la manifestación. Y yo me encuentro en una etapa donde estoy avanzando, avanzando, y claramente estoy dejando un montón de almas y hermanos atrás. Pero es parte del proceso y el aprendizaje que cada uno emprende. Y no está bien y no está mal. Es lo que cada uno, desde su ser y desde su guía, emprende. A mí me gusta eso aclararlo porque creo que tenemos que ser muy amorosos con nosotros mismos y también para con los demás. Me parece muy importante para mí. Y justamente la llama azul es una característica, es la claridad mental, la armonía y la conciencia también. Acá hay un símbolo que me acompaña, que es el símbolo Yen, que justamente habla de la mente y de la conciencia. Es el símbolo de la eternidad y de lo infinito. Es un símbolo también de protección que usaban los egipcios. Pero sobre todo nos recuerda el compromiso, el compromiso que vos tenés desde la eternidad y que hoy se está manifestando y que te llaman a activar de alguna manera. Dependiendo del proceso de que esté cada uno. Y esto es en el tiempo que tenga que ser, si bien los tiempos son horas y tampoco es lineal, pero digo, hay un llamado muy fuerte a co-crear una nueva realidad, humanidad o como así lo quieran llamar, pero desde cada uno y eso es la responsabilidad que tiene cada uno. Bueno, esto se trabaja con el cuerpo, se puede trabajar a distancia, vamos a hacer próximamente un encuentro presencial para que puedan experimentar esta energía azul en su cuerpo, en su campo electromagnético y también si se puede hacer a distancia, es una energía que realmente va directamente al chakra cardíaco, lo expande. cuando ayer esta energía entró en mi cuerpo, en un momento pensé que tenía un infarto y casi que estaba yendo al hospital alemán, pero después comprendí que se estaba generando este lugar, porque bueno, vengo trabajando mucho con Chamuel para la expansión del corazón y para estar receptiva a esto que los sirios me querían entregar y bueno, y uno cuando también sostiene el proceso y está inspirado, está en este anclaje de la inspiración de poder seguir laburando en nuestro interior y en lo que nuestros hermanos estelares nos quieren conectar, bueno, ahí me puse y empezó a a bajar la info que alguna fue hace un tiempo y esto último fue ayer cuando ya me vi yo con esta frecuencia todo así este color del arco iris que bueno, son los siete colores que como les dije todos los tenemos y que naturalmente nuestro campo nuestro aura es así pero bueno, la densidad de la materia las programaciones la falta de amor propio la inseguridad hace que esos colores se apaguen se bloqueen o no se noten pero naturalmente todo es algo que todos ya tenemos y esta llamita azul esta frecuencia viene a recordarnos también eso y sobre todo estos colores tan alegres que es la alegría en este camino que no tiene que por qué ser tedioso fatídico de sufrimiento porque eso ya se acabó el camino es desde la alegría el disfrute disfrutar este proceso de evolución desde lo individual y lo colectivo pero ver cómo cada vez aquello que uno quiere tanto manifestar se está acercando entonces bueno la invitación también es a que sigas cuidando tus palabras desde el amor alimentes tu mente con una tierra muy fértil para sembrar semillitas de amor y que eso también te dé las flores quieras vos plantar como siempre digo pero que queden buenos frutos y bueno y a seguir continuando con con todas estas cosas que nos van llegando y compartiéndolas y y bueno y la invitación está así que bueno todavía me siento como wow cómo pude hacer esto en el sentido de compartir esto de las técnicas y vos decís cómo es que que también me llegó pero bueno uno también tiene que seguir avanzando y y esto creo que es la entrega ya de 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 que uno puede hacer estas cosas y y y si la palabra es la entrega es la entrega a a este camino alinearse cada vez con la misión el propósito pero sobre todo el escucha interna como les decía el otro día en el reel ¿no? esto de de la escucha interna de de dejar el ruido de afuera y y apuntar a a esto que somos a esto que somos y y no distraernos no distraernos sobre todo bueno gracias hecho está creo que no me olvido de de nada después igualmente esto lo iré trabajando un poco más ya ya estuve ofreciendo como conejillos de india para que prueben esta energía muy poderosa porque realmente todo lo que es de sirio pisa fuerte pero bueno es tiempo también de de la energía siriana que que colabora en este proceso en esta parte de la historia de de esta tierra que se alinea con Gaia y lo más importante es que estemos anclados que estemos anclados aquí en la tierra porque seguimos estando acá pero con la posibilidad de de poder anclar energías de los hermanos estelares y en este caso de los sirianos y bueno y recordarles esto de de la alegría porque ellos son muy jocosos se ríen un montón más allá de que sirio es esta energía masculina de acción por eso estas flamas azul es justamente dinámica de movimiento y dice que acciones y acciones y acciones y cuando vienen los sirios y me hablan es así me tengo que poner y bueno y acá estoy y me puse a hacer todo esto que lo bajé en tres días a ver que dicen muchas gracias por compartir exactamente me llegó este mensaje que como trabajadores de la luz tenemos que compartir nuestro conocimiento y seguir compartiendo nuestra luz con nuestros hermanos sí 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 totalmente gracias William por por tu mensaje y gracias a todos los que están ahí acompañándome en este pequeño acto de valentía que estoy haciendo y bueno y sí realmente esto de de la flama azul es para mí es algo como milagro porque la vi la vi la vi en mis manos vi los hilos azules y en el sueño que tuve esta mañana antes de levantarme también la volví a ver la volví a ver en cualquier artefacto que me rodea a mí está todo azul y dije wow ya es tiempo así que bueno el tiempo es ahora así que también te animo como a vos a que si sentís que tenés una conexión y podés bajar esa información que la bajes porque todo esto se trata de cada uno del proceso individual en este caso es algo que también los sirios me piden para que yo comparta con mis hermanos y para que yo también pueda colaborar desde la misión con algo más porque ellos me dijeron que me faltaba algo que me iba a ser más fácil poder ayudar al otro y desde esa colaboración bueno me puse las pilas de verdad y acá seguimos trabajando en cada uno bueno les dejo un fuerte abrazo gracias 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 por el apoyo y por la compañía y por resonar con con estos mensajes simplemente soy un canal un puente no soy yo simplemente es arriba lo que hay adentro de cada uno y ese Dios en cada uno es lo que hoy se expresa así que bueno muy bendecida por que me acompañen y gracias gracias por seguir sosteniendo esta energía de Sirio les mando un amor mucho amor y bueno y hermosa semana hermosa semana gracias